¿Qué es el edificio Maldito? No es así porque desde aquí, la primera vez de un catorceavo piso, de 22 que tiene, se desprendió por primera vez un cristal y a partir de ahí vinieron seis más. Se ha tenido que sustituir absolutamente toda la fachada que ha venido a costar unos 600.000 euros aproximadamente. Muy moderno, incluso con premios, pero al final poco funcionales. Este, por ejemplo, es el edificio fantasma, solo hay residiendo un solo adjudicatario. No tiene lógica que haya una señora de limpieza para limpiar el portal cuando solo hay una persona, etc. Es decir, que el gasto general que ello conlleva es muchísimo para tener solo un adjudicatario. En Salburúa también contamos con otros edificios que están premiados igualmente, en los cuales se les llama bioclimáticos. Y en invierno te hielas y en verano pues hace aproximadamente 40 grados en la propia vivienda. Es decir, de bioclimáticos no tienen absolutamente nada. Esta es la zona donde en efecto no hay ni una panadería, ni una farmacia, no hay absolutamente nada. Pues así cuidamos nosotros nuestras plazas. No hay absolutamente nada. Lo que hay que hacer es conexionar esta zona y coheccionar esta zona del barrio para que pueda haber comercios y por tanto pueda haber vida, porque si no hay plazas, no hay comercios, realmente no hay vida en este sector. Es verdad que el barrio tenía muchas demandas. Nosotros estamos cumpliendo y por lo tanto sí que puede haber servicios que todavía no hayan llegado. Pero la referencia del gobierno es que Arcayate y la Reyn esté al mismo nivel de la ciudad. Por lo tanto, identificamos un problema y estamos corrigiendo y dando soluciones a las respuestas del barrio.